Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Es poderoso, nuestro Dios sana, es Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? Si Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? CC por Antarctica Films Argentina